Sandra, mujer divina, eres mi aroma, mi más bella flor, eres la musa de mis anhelos, mi alma gemela, mi ensoñación. Sandra, mujer hermosa, todo aquel sueño se me cumplió, hoy que a tu lado lo tengo todo, mi mundo es tuyo, tú eres mi amor. Un pedestal de amor, de besos y caricias con mucho fervor, te ofrezco mi alma entera que ya conoció, mi presente y futuro ya sin condición. Sandra hermosa te, te amo y te amaré y por siempre te querré, porque eres la persona que siempre anhelé, tú eres mi agonía, mi luz y mi fe. Un pedestal de amor, de besos y caricias con mucho fervor, te ofrezco mi alma entera que ya conoció, mi presente y futuro ya sin condición. Sandra hermosa te, te amo y te amaré y por siempre te querré, porque eres la persona que siempre anhelé, tú eres mi agonía, mi luz y mi fe.